Bueno, aquí vamos con mi amigo Axel. Él me va a estar acompañando en esta pesca. Tratando la madera, agarrando una tilaca. Está lloviendo mucho, mucho, mucho. Y queríamos hacer cocina. No sé si vamos a poder. Exactamente cuando termina eso. Por ahí vamos. Bueno amigos, sean bienvenidos nuevamente a un nuevo video de Amantes de Cocina y Pesca. Estamos aquí ya en el lugar donde vamos a hacer la pesca. Ya ahorita vamos a ir con los compañeros que nos van a llevar. Ya que es una finca privada. Y vamos a ir a hacer una pesca con azuelo. Esperemos hacer buena captura. Y sígueme que ahorita vamos a estar ocupando por acá este concentrado de tilapia. Por acá tengo ya el concentradito. Voy a hacer la masa para poder capturar lo que necesito. Son unas tilachas para luego hacer una cocina de una buena frita. Así que lo voy a estar amasando. Para llevar la masa ya donde vamos a estar realizando la pesca. Así que sigan el video que esto empieza. Bueno amigos, estamos llegando ya al lugar donde vamos a realizar la pesca. Aquí en la finca privada. Y vamos a ver cómo los van. Vamos, 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 vamos. Y también si ustedes quieren pasar un fin de semana. Familia. Venga que venga. Aquí solo trae su cartén. Veinte. Si quieren ver una tercera sopa. Lo he de venir. Aquí con gusto le atienden a amables personas en este lugar. Es muy bonito. Queríamos hacer la cocina pero lamentablemente nos cayó un gran agua. Se nos mojó la leña y todo. Entonces no vamos a poder cocinar. Y aquí está. Aquí hay espacio de parqueo. Donde pueden venir a cocinar. Tienen mesitas. Todo bien bonito para pasarla. Muy, muy, muy bonito acá. Así que pueden venir. Que con gusto. Cualquier duda. Escriban, dejen comentarios. Y es de la parte de acá de Melchor. Los remencos. Pues aquí están ubicados. Está muy cerca. Y pueden venir a disfrutar de una. A echarse el almuerzo, cena. Lo que usted quiera. Pasarla un día recreativo entre familia. Aquí está el lugar indicado donde pueden venir a pasarla. Todo es muy bonito. Viene con calidad. La verdad es que es de lo que nos gusta a nosotros. Y yo creo que por aquí. ¿Por lo que vamos por aquí, Echar? Sí. Bueno, Axel dice que aquí en esta posa. Pues perfecto. Aquí nos vamos a tirar la primera. Anzuelazo. Bueno, ya estamos aquí listos. Vamos a probar. El primer tirito. A ver cómo va a hacer. Ojalá este. Para allá no hay granos. Un gran loto. Yo creo que están. Parejas. Parejas. Vamos a escuchar. Vamos a encantar. No, 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 no. No vamos a usar el plan B, la atarraya, pero que la comemos, la comemos. Viene la primera, ahí estamos, bueno, con esta la dedico a todos los suscriptores que gracias por seguir pendientes ahí a nuestros videos y desearles lo mejor de verdad, que hemos estado quebrantados de salud, pero aquí estamos, llevamos a la primera. No trajimos mi asaltador. Ahí está. Vamos a intentar agarrar otra. Bueno, como siempre, suscríbanse al canal, denle like y de verdad que disculpas por la introducción que no hemos subido videos por motivos de quebrantos de salud, pero aquí estamos ya activos otra vez con todo y esperemos subir muchos videos en esta temporada. Bueno, no tenemos mucha suerte este día para agarrar algo grandecita, pero esperemos agarrarlo. y esperemos agarrarlo. Venga. 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 ¿Está buena? Si Vamos a llevar Bueno Buena segunda Bueno Saludos a todos A todos La verdad que tal vez no le pongo toda la emoción Que Luisito le pone al video Pero estamos haciendo lo mejor Para que ustedes Vean el video ahí En sus hogares, la verdad es que nos sentimos Apenados Por no subir videos Muy seguidos Pero fue por motivos de salud Esto está chula Pero miren Ahí estamos Que fritanguita Lo vamos a tirar Pero No 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 ¡Vamos! Bueno amigos, después de un buen rato que estuvimos ya soleando, tal vez no lo grabamos todo. No, no, no se me hace mucho. Solo hemos podido agarrar 5 por 5 nada más, pero ya tenemos una por acá. Y mi compañero Axel trae otras por allá. Y bueno, estamos aquí. Si no puedo ayudar, como pueden apreciar, ya se acerca el agua otra vez. Por allá. Un poquito. La verdad es que queríamos hacer cocina por acá, pero no va a ser posible. Así que la vamos a hacer allá en nuestro hogar, nuestra casa. Vamos a ir a hacer la cocinita. Así que pendientes. Primero Dios, vamos a hacer la cocina aquí un ratito. Una frita, porque ya días que no estamos pescados fritos. Salud. No había salido ni a pescar ni nada. No estaban haciendo nada. Pero ahí estamos. Así que mandamos un saludo también a Luisito, que no pudo estar hoy. Saludos allí. Y a todos los suscriptores. De verdad es que les pedimos disculpas por la tardanza en no subir los videos. Pero ahí va. Empecé algo de lo que nos gusta hacer. Bueno amigos. Ya estamos de regreso aquí, porque no nos vamos a ir sin pescar algo. Así que vamos a usar el plan B. Como es la atarraya de costumbre. Aquí está mi compañero Axel. Ahí vea donde las tiras. Por ahí se ve buen zumbo. Si hay. Ojalá. Así si capturamos va. Ahí dale. Bueno pues. Jeje. Y nada. Bajada. Ve que cerra la mojada. Bueno. Segundo intento. No trajimos ni a costumbre. 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 Jala la mojada. Esperemos Luis. Solo una, dos, bueno no saquemos esa. el guapotillo si va a haber que devolverlo bueno esta me la voy a comer frita nos esta costando un poco la verdad es que pensamos creímos iba a estar más fácil de lo que pensamos pero la verdad que no nos esta costando solo nos esta cayendo muy pequeñita y necesitamos un promedio de media libra en adelante entre mas grande mejor por el peso pero se nos esta haciendo dificil nada 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 no estamos agarrando no se como vamos a hacer por lo menos ya agarramos 5 nada mas aunque sea que me haga 5 vamos a hacer la cocina vamos a ver que pasa que no puede ser que no agarremos bueno voy a intentar yo con uno a ver que pasa si yo soy el del que tengo la suerte para agarrarla Axel ya tiró solo agarró que? 2 agarró nada mas ahí se están enterando mire te vas a antilapia que gran guapote no re no re por fin sacamos se entierran en el lodo ya vimos que se entierran en el lodo muy inteligente ahí i i i i i i i ahí está enterrando ahí viene una vamos a agarrar volvamos con el experto aquí el que pida que es en este lugar ahí va a intentar pero va a usar ya le tiraron comida vamos a ver si así nos cae porque la verdad que nosotros no pudimos y si hay grandes hay grandes son las pequeñas ahí la que consideren ustedes que ya y la más bonita la vamos a ver las demás las vamos a estar liberando para que así siga creciendo vamos a tener esta está bien ahí está bueno vamos a liberar esta ahí estamos hoy sí yo presiento que sí bien bien también me lo llevo hoy sí bueno qué lujo hoy sí se echó ay lo que queríamos de blanquito miren hermano por Dios a ver a ver a ver a ver a ver a ver es un bagre 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 no la pide es otro sí ese es otro este es un bagre saquemos saquemos la más grande allá está esa otra esas dos tres y otra más eso también bueno estamos usando el plan B porque el A no lo no pudimos así que vamos a ver pero que comemos frita comemos frita ya estamos ahí está un hermoso paisaje ahí va menea la atarraya va menea ahí está con esa si ya la hicimos aquí salieron varias bonitas ajá yo di ella con esa bueno ya miren el experto aquí con tres atarrayazos agarró lo que nosotros necesitábamos y nosotros tiramos varios y nada lo único que ellos usaron un poquito de bocado para poderlas capturar pero ahí estamos ya vamos a ir a la frita en estos momentos así que siguen el video bendiciones saludos a todos los suscriptores bueno amigos ya después de un momentito que ya estamos aquí en la casa ya las arreglamos no quise grabar esto donde los arreglaba bueno amigos ya después de un momento ya tenemos arregladito el pescado por acá este quiero hacerlo no sé voy a primera vez que lo voy a hacer tengo un chimichurri por acá que hice como pueden ver lo hice ayer lo quiero probar lo voy a hacer lo voy a condimentar con este chimichurri luego lo voy a empanizar y después lo voy a a freír solo quiero quiero experimentar a ver que sabor tiene y luego este si ya lo voy a lo voy a freír solo con con le voy a agregar nada más pimienta sal y el empanizador solo eso voy a ocupar y a ver como me sale bueno por aquí ya estamos listos voy a echarles un poquito de pimientita ahí estamos otro poquitito por acá agregarle un poquito de sal también ya que el empanizador trae trae sal también solo para darle un poquito de sabor bueno bueno una grita le voy a echar a ese chimichurri a ver como me sale la verdad es que es primera vez que lo hago lo voy a dejar unos minutos ahí de sabor el chimichurri es muy sabroso muy rico pero quiero hacer solo este quiero hacer la prueba vamos a ver a ver como me sale bueno ya estamos listos ya esta empanizadito y vamos a le paro un poquito y por acá tengo el que dije que iba a hacer con chimichurri ya ahorita lo voy a estar sacando ya pasaron más o menos media hora que lo ya lo voy a poner a escurrir y luego lo voy a panizar y vamos a ver como sale porque la verdad que quiero hacer experimento a ver que sabor agarra bueno vamos a darle la huella y tarigua la verdad es que no nos está gustando como como está este empanizadón está bien bien raro no sé por qué pero vamos a esperar que se doran bien doradita para que salgan bien sabroso ahí va agarrando color yo lo que quiero saber es el sabor que va a dar en blanco eso es lo que quiero probar bueno ya está listo estamos ahorita mire que lujo bien doradita donde dejaron ahí estamos con la primera con la segunda y por cierto ya estoy aquí en la casa aquí estoy cocinando ahora en estuja porque llovió mucho se nos mojó la leña ya no pudimos hacer fuego donde fuimos por esa razón no hicimos cocina donde fuimos a pescar pero estamos aquí ya echando la frita ya para cenar vamos a ver a comer algo delicioso ahorita ya días que no no hacíamos video ni ninguna frita pero hoy se dio la ocasión y fuimos y hacer esta esta pesquita así que disfruten el video suscribas al canal denle like de verdad que comenten y pedimos disculpas por la tardanza porque por motivos de salud no estábamos grabando así que mil disculpas la verdad pero ahí estamos al 100 se me hizo agua la saliva perdón pero la verdad es que está riquísima 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 bien doradita esa forma pero ahorita vamos a apreciar lo que hice con chimichurri vamos a ver cómo queda ya casi bueno vamos a ver cómo nos sale y con esto lo que quiero probar es que sabor es que sabor tiene la verdad primero primero que hacemos así y con esto vamos a estar finalizando este video que está muy rico de pescado la verdad que sí sinceramente muy delicioso salió bien rico así que con esto vamos a estar despidiendo este video muchas bendiciones gracias por gracias por por esta espera de verdad les mandamos muchos saludos de parte del grupo de mantes de cocina y pesca muchas bendiciones y suscríbete al canal denos like así que comenten comenten la verdad porque si nos subimos algo atrasadito ya en el próximo video primero dios va a estar besito conmigo y hasta la próxima arriba